Oye, bueno, regresemos al deporte. ¿Y cuándo finalmente ya decides dejar artes marciales mixtas o cualquier cosa? Bueno, tenía 20 años en el deporte, había roto récords mundialmente y había ganado un cinturón, bueno, varios cinturones a través de mi carrera, pero un cinturón en el UFC. So, parte de mí sentía que sí había hecho bien, la otra parte sentía que yo podía hacer mucho más. Pero en el deporte mío es como, sufren muchas lesiones al diario, ¿no? Ya llevaba 20 años y tenía como, por ejemplo, el par del cuello, especialmente de las manos. Muchas veces las lesiones pasan como en la lucha, en los campamentos de lucha, porque tú estás con mi pierna tratando yo en mi piso y estamos forcejeando y tú estás torciendo mi rodilla para aquí y yo la estoy torciendo para acá y se desprende. Pero eso no importa porque en la noche tengo que correr mis tres mías, tengo que mascotear, tengo que montear. Tienes que hacer todo eso, el abuso en el MMA es bien duro en el cuerpo porque es de pies a cabeza, tú sabes, y el martes vamos a decir que vamos a montear y la rodilla que ya tengo malo, me patea en esa misma rodilla y ahora tengo que de nuevo seguir empujando, corriendo. Las lesiones se van acumulando y ya dije, mi cuerpo, estoy llegando bien a los campamentos, pero un poco desgastada al final, creo que ya es tiempo que me retire después de 20 años. Entonces me retiré y me cayó esta gran oportunidad de poder boxear. La compañía que estoy firmada con UFC me dio el permiso primero para boxear y yo dije, con todo vamos, porque el día de la pelea es otra cosa obvio porque es más desgaste en el boxeo, porque es manos nomás y es la cabeza y el cuerpo. Pero para llegar a esa etapa no tengo que luchar, no tengo que hacer tantas cosas que me desgastan el cuerpo hacia esa forma violenta. Entonces yo dije, tú sabes qué, le voy a dar un chance al boxeo, voy a entrenar como 4 o 5 meses a ver cómo está respondiendo mi cuerpo y dar mis decisiones. Y bueno, por ahora me ha ido bien. No hay como, obvio que el boxeo no es fácil, nada fácil, pero es diferente. No tengo tantas lesiones y problemas con mis rodillas o mis espaldas o estamos bien ahora. Uno de los mejores problemas que tenemos en el boxeo es el peso. Sin hogar dudas en el arte marciales mixtas es el peso también. ¿Cómo te va ahí? Platíqueme un poquito ahí porque la gente, mira, la gente no sabe cómo le hacemos para llegar al peso. Todos creen que es fácil, aunque yo sé o he escuchado o me han platicado que los de yo existen más locos que los boxeadores para marcar el peso. Diferente. Un poco nuestras estrategias son diferentes, los cuerpos son diferentes, la fisiología es diferente y tenemos menos categorías. Tenemos 125, 135, 145, 155, 170, 185, 205 y heavyweight. Y ya esas son todas las categorías. Pero la cosa es que como un boxeador de 160 libras, de 168 libras, es mucho más alto que yo, mucho más alto. Son más flacos, son más fibrosos, porque yo siento que los músculos que son requeridos son diferentes. Ustedes no tienen que poder hacer esto por 15 ni 20 minutos. Los otros sí, tenemos que poder, yo te tengo que poder agarrar y si no agarrar, por lo menos si me estoy tratando de escapar todavía requiere fuerzas. Los otros vamos mucho al gimnasio para desarrollar esa fuerza, muchas pesas, muchas pesas, muchas pesas, mucho trame de velocidad, pesas, natación, cosas así. Eso hace como los cuerpos diferentes al boxeador, porque si tú ves a un boxeador del mismo peso que yo compito en, generalmente son mucho más grandes, ¿no? Pero es diferente los cuerpos. Los otros sí ponemos mucho, mucho abuso en el peso cuando cortamos libras, porque una verdad es un peleador de peso mío corta como 15 libras la semana de la pelea. Fácil lo hacen. Muchos de ellos 20 hasta 25 libras. Caminan como en 200 libras, bajan a como 195 y después cortan todo eso para bajar a 170 y después pelear el día de la pelea, estar lo más grande posible. Yo soy alguien más que cree que no quiero perder mucho peso, porque antes lo hacía cuando peleaba en 155 libras, 70 kilos. Yo tenía que perder mucho peso y eso me desgastaba para la pelea. Cuando subí de peso yo trataba de cortar lo menos posible para coger los mejores resultados. ¿Cuánto es lo más que has cortado para una pelea en una semana? Bueno, yo. ¿Por irresponsabilidad o porque, y te voy a explicar por qué. Porque a veces se nos van los números, comimos de más y andamos. Taquitos al pastor, una torta jugada. Andamos allá bien pesado, ¿no? No, que fuiste a Guadalajara y las mejores tortas jugadas están ahí y empezaste a comer. No, esta vez fue porque yo estaba en negociaciones con el UFC para pelear por el título y se cayeron las negociaciones porque no pudimos llegar de acuerdo con lo que tenían que pagar y todas las cosas. Cuando se cayó la pelea se la dieron a otra persona y por siete semanas yo iba al gimnasio y ayudaba a los que tenían pelea y cosas así, pero yo no estaba entrenando para una pelea y da la casualidad que el personaje que le dieron la pelea seis días antes de la pelea, él coge corona, ¿no? So, el UFC no tenía a nadie que pudiera hacer el peso y pelear por el título y además que sea rankeado tan alto como yo. Yo era el número uno en el mundo en ese entonces. Y como soy un loco, dije, yo le ganó a ese tipo con los ojos cerrados, me aventé y corté 20 libras en seis días y peleé por el campeonato mundial. No lo gané esa noche, pero me atreví. Platícame las últimas cinco libras. ¡Ay, la muerte! Ya, volví hasta las 15, te voy a regalar 15. Las últimas cinco. ¡Ah, la muerte, la muerte, la muerte, la muerte! Ya llevaba varios días que la comida era bien mínima. Y como nosotros hacemos, como si empezara el viernes en la mañana, a las nueve de la mañana, yo quito el agua el jueves el día entero y ya me pongo como a sudar, a sudar. Empiezo con los chubasqueros de plástico, a hacer mi suiza, a correr, termino, chequeo el peso. ¡Ah, perdiste dos libras! ¡Ah, ok, cool! Y después me lo pongo de nuevo, me seco todo. Los otros también hacemos mucho sauna y eso. Y después al final ya cuando mi cuerpo no se puede mover y ya no puedo estar en el sauna, lo que hacemos es lo metemos en una tina caliente, en agua caliente, le subimos la temperatura y empezamos a hacer trauma de 20 minutos esto de ahí, ¿no? Salgo, me forran con toallas por todo el cuerpo, me echo en el piso como 10 minutos a ver si sigo sudando y después seguimos haciendo eso hasta que den peso. Y te digo que las últimas cinco libras era, pero la última una libra, mi cuerpo no la quería dar. Yo me acuerdo que habíamos llegado como a 171.8, algo así, y dije, ¡ah, lo vamos a poder hacer, lo vamos a poder hacer! Era como una hora después y había bajado como .8 nomás, me quedaba una poquín libra. Y no estaba sudando más, estaba en el baño, más caliente que las otras cosas, y no se iba el peso, no se iba el peso. Pero gracias a Dios, con muchas oraciones y fe, le di el peso y ya fui a pelear, le di exacto. Yo nunca he perdido el peso en mi enterra carrera, eso es algo que yo lo tengo con mucho valor. Como cuando yo firma y que te voy a venir a matar, yo voy a darle el peso y voy a darle todo para matar a esa persona. Pagas 20 libras, 25 libras en una semana, haces el peso y al día siguiente, ¿en cuánto rebotas? Me monté como en 186 libras, yo creo, antes de entrar a el cuadradero. ¿Subiste cuántas? 16, 16, 17 libras. Mucho. No, 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 no es tanto. No, es para calmar la sed, ¿no? Ajá, la sed y la hambre que tenía. ¿Cómo se come? Por favor, cuéntale, ¿qué come un peleador de artes marciales mixtas antes de la pelea? No vayan por mí. ¿O después del pesaje? Después del pesaje, no vayan por mí, porque yo no soy el mejor para eso, pero debería comer todo limpio, yo creo. No, no, obviamente no comía barata, comía en la calle. ¿Qué comías? Yo, mucho, también depende, porque yo, mi carrera, como yo estaba viajando por todo el mundo al principio, yo comía lo que estuviera disponible mientras que fuera como algo limpio, ¿no? Me gustaba siempre mucho comer salmón, arroz, cosas así, vegetales nunca han sido muy grandes, pero arroz, salmón, sí. La carne no la comía mucho antes de la pelea, porque a veces la carne es muy fuerte y se sienta ahí mucho tiempo. Pollo no me gusta en realidad eso. Muchas veces era como pescado, pescado, pescado y pasta. Pisa para coger los carbohidratos, cosas así. Y a lo más que fui aprendiendo, fui dándome cuenta que hay ciertas cosas que no necesito en mi cuerpo mucho antes de la pelea, como queso y cosas así. Trato de no tocar mucho esas cosas y nomás comer como lo más posible saludable que pueda antes de la pelea. Carbohidratos y proteínas. Y proteínas, exacto. Y vegetales un poco, ahora sí como más, que ya soy más adulto, puedo comer un poco más de vegetales, pero antes ni los podía ver, tú sabes. Sí. Gracias. 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 Gracias.